¿Quieres aprender a hacer desde tu propio ordenador transiciones como esta? Pues quédate hasta el final del vídeo donde vas a ver que son súper sencillas, súper llamativas y además son muy rápidas de hacer. Pues bienvenidos creativos y creativas un día más aquí al canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver, como habréis visto en la miniatura y en el título, no transición, una transición a la cual se denomina paneo, ¿vale? Y es bueno, una transición simplemente lateral, ¿vale? Transición sencilla de hacer, rápida y que en mi opinión queda realmente bien, ¿vale? Como siempre os recuerdo que abajo os dejo en la descripción del vídeo y el cajón de comentarios todos los links a todos los tutoriales del canal, ¿vale? Premiere, After Effects, Photoshop, Sibelius y finales para componer tu propia música, cómo crear tu propia página web gratis paso a paso y desde cero, efectos de películas como los de Harry Potter, es decir, una burrada todo lo que tenéis ahí para que oye, que cada uno pues vaya a lo que le interese, ¿no? Bien, una vez dicho esto vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Lo primero es, como siempre, nueva composición, yo lo hago siempre control-n, ¿vale? Que aunque ya sabéis que fijaros lo podéis hacer desde aquí también o desde aquí, ¿vale? Bien, cogemos dos clips, en este caso son estos dos, ¿vale? Este lo voy a poner aquí, siempre buscándonos aquí, ese límite de un clic a otro, bien, y lo siguiente, bueno, lo siguiente, primer paso realmente, ¿vale? Hacer una capa de ajuste, ¿vale? La cual la vamos a colocar por encima y ahora vamos a hacer cinco fotogramas hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cortamos la capa, desechamos esta, ¿vale? Y ahora cinco fotogramas desde el centro, desde aquí hacia adelante, ¿vale? Tres, cuatro, cinco, y tres cuartos de lo mismo, listo, ¿vale? Genial, fijaros, ahora vamos a aplicar dos efectos y con eso lo vamos a tener, ¿vale? Vamos a buscar el efecto transformar, ¿vale? Nos venimos aquí, veis que tenemos el clic y el otro, ¿no? Muy bien, pues vamos a coger y vamos a hacer un keyframe en la posición, ¿vale? Aquí y ahora aquí al final vamos a decirle pues que se venga hacia aquí, por ejemplo, un poquito menos, ¿no? A ver, aquí más o menos, ¿vale? Y ponemos 540 siempre que esté, ¿vale? Centrado, ¿vale? A ver, pan, sacamos los keyframes, pues bueno, tenemos esto, ¿vale? Ahora, en este clic vamos a poner simplemente aquí, al final del todo, que esté aquí en 960, ¿vale? Y ahora, aquí le vamos a decir que esté en el otro lado, ¿vale? Ahí lo tenemos y 540 siempre que esté centrado, ¿vale? Nos quedaría una cosa tal que así, se nos va un vídeo y viene el otro por la otra mitad, ¿vale? Vamos a dejar esto separado, ahora sí, eso lo unimos Bien, pues ya tenemos esta especie de paneo Y tú dirás, vale, sí, uno se va, el otro llega, pero ahí hay una especie de agujero negro, ¿no? Que no queda bien, te preocupes Esto lo vamos a solventar con el siguiente efecto Mosaico en movimiento, ¿vale? Lo colocamos arriba Esto es como Photoshop, muy importante lo de las capas, ¿vale? Y aquí simplemente vamos a poner 600 y 600 Y ya tenemos aquí ese movimiento que lo que va a hacer simplemente, ¿veis? Es rellenar, ¿vale? Para que se revise este paneo, ¿vale? Y tú dirás, genial, pero sigue pareciendo raro, no es orgánico, no hay que pasar Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es darle a este botoncito de aquí Y le vamos a dar un desenfoque Que nos ayuda a disimular, ¿lo veis? Fijaros qué diferencia, si yo quito esto, ¿vale? Evidentemente aquí se ven que hay dos capas ahí que, en fin, ¿no? Pero con el desenfoque que nos da After Effects Lo disimulamos mucho Y si esto lo hacemos rápido La vista no se percata, ¿vale? Pero aún así vamos a terminar con este efecto Ya estamos acabando, fijaros qué sencillo ha sido Simplemente una capa de ajuste y dos efectos, punto, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosita para que sea más orgánico, ¿vale? Y es coger todos estos keyframes F9 Para fácil, fácil Y nos venimos aquí a la gráfica Madre mía, la gráfica que me ha salido aquí Juro que esto no ha sido a propósito, ¿eh? Madre de Dios Bueno, nos traemos este keyframe para acá, perdón Este keyframe para acá Y este también Aquí, ¿vale? Vamos a hacer zoom Zoom Ahora Este keyframe Los vamos a traer hacia aquí, perdón Aquí, ¿vale? Y ahora Este keyframe de aquí Hacia aquí Y este Hacia aquí Y ahora sí, señoras y señores Creativos y creativas Ya tenemos esa transición Que a mí me encanta Lo utilizo muchísimo Y fijaros que bien queda Que rápida y que sencilla de hacer es Esto se llama pane ¿Vale? Creo que queda bastante orgánica A la vista uno No se da cuenta del cambio ¿Vale? En fin Esto es lo que quería traeros hoy Ya sabéis que estamos haciendo En una serie de tutoriales de transiciones Tenéis desde efecto glitch Hasta de giratoria De opacidad De escala Paneos Una auténtica barbaridad Y un auténtico Sinfín de recursos Que podéis utilizar Pues bueno Si hacéis vídeo Tienes canales y tal ¿Vale? Que no hace falta buscarlas por Google Ni comprar transiciones Ni nada Que el que quiera Oye, hay paquetes Muy, muy buenos por ahí ¿Eh? Pero Oye Lo puedes hacer tú mismo Tú misma Y queda A mi parecer Bastante Bastante Chulo ¿Vale? Pues bueno Chicos y chicas Espero que os haya gustado Que os sirva Y como siempre Podéis dejarme sugerencias Propuestas Peticiones Todo eso En el cajón de comentarios ¿Vale? Y recuerdo que ahí abajo Dejo todos los links A todos los tutoriales Del canal Para que quien quiera Pues bueno Pueda ir A ver más transiciones A ver cómo se hace O cómo se hacen Los efectos de Harry Potter De Avengers Componer tu propia música Un sinfín de recursos Como he dicho antes Para que lo utilicéis Y que cada uno Pues bueno Pueda acoger el que interese ¿Vale? Chicos y chicas Un saludo enorme Mil gracias por acompañarme Un día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao